Hola gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Tenkaichi 4 o Dragon Ball Sparking Zero. Hoy vamos a hablar sobre el tema que muchos haters de Dragon Ball o mucha gente que no tiene dos dedos de frente todavía no reconoce. Tenkaichi 3 es el mejor juego del mundo y Tenkaichi 3 no hay ningún juego de Dragon Ball que lo pueda superar. Pues eso es una mentira. Si piensas eso es que estás un poquito mal. Os voy a dar aquí los argumentos y las razones. Todo esto empieza por un tuit que he visto y digo, de esto tengo que hacer vídeo, pero vamos, 100%. A ver, hay que ser estúpido, lo digo así gente, hay que ser estúpido para creer que el Tenkaichi 3 va a ser mejor que el Tenkaichi 4, que el Sparking Zero. Hay que ser estúpido, pero extrematadamente estúpido, ¿vale? Está claro que la nostalgia muchas veces nos juega una mala pasada, que el videojuego de Tenkaichi 3 fue uno de los mejores de Dragon Ball. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero hombre, que me lo pintes como mejor que el Tenkaichi 4, que el Sparking Zero... Vamos a ir al meollo del asunto, ¿no? Mi querido amigo Yuluga Regens, que lo sigo en Twitter y es una pasada los vídeos que sube y demás, sube un tuit y yo lo veo, donde hay una imagen de Gohan Super Saiyan. Esta imagen, ¿vale? Vamos a ver si tenemos la imagen 100%, os la voy a mostrar en pantalla. Gohan, así se ve gráficamente Gohan del futuro en el Dragon Ball Tenkaichi 4, en el Sparking Zero. Gohan, en Super Saiyan, con un buen color de pelo, con unos buenos gráficos, sin el brazo, porque se ha quitado la censura, ¿vale? Esta es la imagen que vemos en este tuit. Y nuestro querido compañero, Jerry Anims. No estamos aquí... Bueno, hay una marca de agua, Tontos Ball, eso no representa para nada lo que es el canal, ¿vale? Con lo cual, vamos a dejarlo ahí, porque es una especie de mofa, no quiero decir nada sobre ese logo. Vamos a ir al meollo, al comentario que pone. El estilo artístico me parece horrendo. Se siente más un juego genérico que de Dragon Ball. Es increíble que con todos los avances gráficos del Budokai Tenkaichi 3 de PS2, tenga mejor representada la esencia de Dragon Ball. Querido Jerry Anims, Vete al psicólogo. Vete al psicólogo, compañero, ¿vale? Vete al psicólogo. A ver. A ver, ¿vale? O sea, que tú me dices que los gráficos son genéricos. Tío, estás jugando... O sea, te voy a volver a poner... No sé si está aquí la captura, no. Esta no es. Te voy a volver a poner la captura. Si tú te crees que esto es genérico, estás jugando una puta serie de anime, compañero. Estás jugando una puta serie de anime. Estás jugando... Míralo. Un videojuego que es hermoso gráficamente. ¿Tú lo estás viendo? ¿Tú lo estás viendo, compañero? Como es gráficamente la hermosidad, la belleza de este juego, ¿vale? ¿Por qué digo que la nostalgia nos juega una mala pasada? Bueno, en un lado, ¿vale? Voy a poner a este Gohan, ¿vale? Que lo veáis, que se ve espectacular. A este Trunks, si queréis que se ve. Es que se ve como en la serie. Se ve increíble. Y por otro lado, os voy a poner lo que era el Tenkaichi 3 con Gohan del futuro, ¿vale? Tenkaichi 3 con Gohan del futuro, ¿vale? Se ve gráficamente bien. Se ve que los gráficos están obsoletos. O sea, son gráficos que están bien, pero se ven antiguos. A día de hoy se conservan bien. Todo hay que decirlo. El juego ha evolucionado positiva y favorablemente, ¿vale? Con el tiempo. Pero compañero, tío. Compañero, que tú me digas que esto es mejor que lo que hemos visto con los HUDs nuevos, con los gráficos nuevos, con las auras nuevas, con Goku transformándome en Super Saiyan Blue como en la serie, Vegeta como en la serie. Me digas que este juego es mejor que el 4. Es para hacértelo mirar. La nostalgia juega una mala pasada. Sí, este juego es muy bueno. Bueno, incluso los HUDs ahora se ven antiguos. Y si te vas a un tráiler, si te vas a un tráiler, es que os lo voy a poner, tío. Os lo voy a poner para que lo veáis. Los HUDs se ven súper antiguos. Pero si tú te vas al tráiler de YouTube, os lo voy a poner ahora en un momento, ¿vale? Dragon Ball. Sparking Zero. Tráiler, ¿vale? Tú te vas. Vamos a mirar el tráiler que pusieron, ¿vale? El Showcase que pusieron, que lo pusieron Gameplay Showcase, ¿vale? El Gameplay Showcase que lo pusieron hace poquito, ¿vale? Lo pusieron hace bien poquito, ¿vale? Si tú te vas a lo que es el Gameplay Showcase... Hombre, compañero, tío. Que tú me digas que esto, gráficamente, míralo, 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 por favor. Que el Tenkaichi 3 sea mejor. Eso no te lo compro. Está claro que el Tenkaichi 4 va a ser el mejor juego de Dragon Ball de la historia. Por lo menos por lo que estamos viendo. Los HUDs, los movimientos, el mapa, la inmersidad del mapa, los gráficos, los golpes, las auras, la iluminación. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Es el mejor juego de Dragon Ball. Y tiene todo el Tenkaichi. Los hits por un lado, como estáis viendo. La energía por arriba. Mirad las auras. Cuando tú poseas el mando, cuando tú juegues a esto, va a ser una obra maestra, tío. Una obra maestra. No te lo compro. Mirad que yo soy muy pro de Xenoverse 2. Pero ni Xenoverse 2, ni Xenoverse 3, ni hostias. Este juego va a ser el mejor juego de Dragon Ball de la historia. Y si no tienen los personajes que prometían tener, ya lo sacarán en DLCs. Pero no podemos negar lo innegable, tío. Gráficamente, esto es una barbaridad. No le llega al Tenkaichi 3 ni a la suela de los zapatos. Y está claro que, en base a la nostalgia, el Tenkaichi 3 era espectacular. Era increíble. Sin haber conocido este juego, el mejor juego de Dragon Ball. Gráficamente, para la época, asombroso. Con un plantel increíble. También tenía fallos, que habían cositas ortopédicas. Mirad cómo se mueven los personajes. Mirad la aura de Vegeta. ¿Cómo me podéis decir? ¿Cómo me podéis decir que este juego es peor que el Tenkaichi 3? Es que no te lo puedo comprar. Es que eres estúpido, si crees eso. Eres estúpido, ya está bien de alabar tanto el Tenkaichi 3. ¿Qué fue un juegazo? Sí, pero mira esto, tío. Mira esto, por favor. Si parece que estás jugando una serie animada. Es que no, es que no. Es que es el juego que queríamos desde hace muchos años. Te lo sacan y te quejas. Compañero, vete a tomar por culo. No mereces jugar a este juego de Dragon Ball. No lo juegues. No sé cuáles son tus motivos. Si no tienes dinero para comprarlo, si no tienes una PS5, no lo sé. Pero no puedes ser así de horrendo. Tienes que tener un poco más de humildad, compañero. Este juego es una pasada, tío. Y está claro que a lo mejor habrán cosas que no te gusten. Pero mirad esto, por favor. ¿Cómo puedes decir que esto es mejor, peor que el Tenkaichi 3? No. No, tío. No, no. Y podríamos hacer un vídeo, ¿eh? Podríamos hacer un vídeo viendo los defectos del Tenkaichi 3. Que no es el juego perfecto. Que también los tiene. Que se ha jugado mucho. Que es el juego que la gente se ha bajado más emuladores de PS2 para jugarlo. Que perfecto, te lo compro. Y sin sacar este juego, lo vuelvo a repetir. Sin sacar el Tenkaichi 4, el Tenkaichi 3 es el mejor juego de la historia de Dragon Ball. Eso te lo compro. Pero que vengas a decirme que se ve horrendo. Que es genérico. Y que el Tenkaichi 3 de PS2 es mejor. Lo siento, no te lo puedo comprar. Es que no te lo puedo comprar. Es que estás diciendo una falacia. Estás insultando a Akira Toriyama. Estás insultando a Dragon Ball. Mira esta escena, compañero. Mírala. Estás insultando a la saga de Dragon Ball. A los desarrolladores de este juego. Que lo están haciendo con mucho cariño. Que se están fijando en muchos detalles. El choque de poderes ahí. Venga, hombre, tío. Con todo esto que estás viendo aquí, tío. Me estás contando que el Tenkaichi... Vete a tomar por culo, coño. Vete a tomar por culo. Joder. Tomar por culo. Te tienes que ir, hostia. Es que me cabrean estas cosas, tío. ¿Cómo puedes decir que esto es peor que el Tenkaichi 3? No. No. Hasta ahí hemos llegado, tío. Hasta ahí hemos llegado. No puede ser. No puede ser. Tendrá fallos. Tendrá defectos. Pero no puedes decir nunca que esto, que acabamos de ver esta obra de arte, es peor que el Tenkaichi 3. No. Ya han pasado muchos años del Tenkaichi 3. Déjalo descansar tranquilo. Ya sacaran una remasterización. Ya sacaran algo. Pero estas cosas, de verdad, me enfadan muchísimo. Y no me gusta... Me gusta ser wilde. Me gusta ser sincero. Si este juego fuese peor, lo diríamos. Diríamos, ostras, es que el Tenkaichi 3 es mejor. Por favor, siempre recordaremos con cariño el Tenkaichi 3. Sí, lo recordaremos con cariño. Al igual que recordaremos de aquí un tiempo el Xenoverse 2, el FighterZ y el Kakarot. Pero la vida, la actualidad, todo avanza. Y decir que este juego es peor que el Tenkaichi 3 es que te tienes que mear de risa. No. No. Si no te gusta el juego, no lo juegues. Pero sé que la comunidad Dragon Ball a veces es tóxica y los mismos que critican ese juego, o es porque no pueden tenerlo, o serán los primeros en comprarlo y en disfrutarlo. Los demás seguir ilusionados con este pedazo de juego. Si se retrasa, pues no podemos hacer nada. Creo que van a dar la fecha en verano en el Summer Gamer Fest o por ahí. Y creo que saldrá para finales de año. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo aquí en el canal. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme. Canal secundario oficial en la descripción. Quiero que os suscribáis porque damos noticias de videojuegos. Viernes, sábado y domingo hacemos directo. Hoy haremos directo. Empezaremos el DLC del Resident Evil 8. Hemos completado el Stellar Blade. Así que os espero a todos en el canal. Gracias por estar aquí una vez más. Y nos vemos aquí en el canal. De verdad. Honrad la memoria del Tenkaichi 3. Pero no digáis falacias así porque es que dan ganas de quitarse internet. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao!